Mirándote flores, mirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Cuando pasas por mi lado, la mente se me alborota, te duro con su hija gorena, tu cadera te provoca. Mirándote flores, mirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Yo te tiro mis piropos, tratando de conquistarte, si tú fueras mi abuchina, oye, si yo pudiera animarte. Mirándote flores, mirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Mirándote flores, mirándote flores, mirándote flores, mirándote flores, mirándote flores. hermosa, para mi bella mujer, traigo este ramo de flores, yo quiero verte convertida en el amor de mis amores, en la seda de tus manos, el susurro de tu voz, y ese lento caminar, que me agitas el corazón, quiero casarme contigo, ay mamacita, darte mi vida entera, que el apellido libera, no te hagas la bobita y ven pa' acá, no te hagas la bobita patinaba, esa es así, y se va en el tambor, ajá en el que tú estás aprendiendo con la Sociedad de las Estddas de degrees ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!